Bienvenidos a nuestro canal, también es su canal, PH Asesoría Empresarial y Educativa. Recuerden que este canal es para ustedes, para que ustedes cada vez más aprendan también con nosotros sobre sus proyectos, que crezcan sobre sus negocios, sobre aquellas cuestiones también muy personales que ustedes tengan en mente y bueno, una serie de actividades que nuestro canal tiene también en todos nuestros segmentos, en todos nuestros programas para que ustedes emprendan o emprendan o por qué no, ampliar sus conocimientos o resolución de casos y ejercicios en matemática, en física, que es algo no muy convencional en esa área geográfica. Sin embargo, pues tenemos lo mejor siempre para ustedes, de igual manera que conozcan la parte de turismo natural, los atractivos también culturales que ofrecen nuestro Pulgarcito de América y desde luego también en nuestro segmento de alternativo para que ustedes se distraigan un poquitito más con nosotros. Así es que este día, bueno, quiero compartirles algo. Miren, yo cuido mucho mi alimentación, antes de comenzar el video, les voy a comentar, me van a decir, bueno, sí, el café, de hecho a veces me toca tomar ciertos tipos de café por mi salud, pero bueno, estoy compartiendo en ese momento un delicioso café que es de las vueltas. Así es que cuando ustedes puedan consumir también lo local, háganlo porque apoyan ustedes a los pequeños emprendedores y es algo que nuestro canal tiene también a los pequeños, medianos emprendedores para poderlos impulsar y ustedes lo pueden hacer también recomendándolo y compartiéndolo, aunque ustedes no compran sus productos en el momento, pero siempre apoyen compartiendo, compartiendo, etiquetando, si ustedes compran esos productos para que cada vez más sea una red mucho más amplia de apoyo y de alianza estratégica. Y bueno, lo acompaño en ese momento por mi condición, a veces no me lo permite, es una galletita de arroz, casi siempre ando buscando postrecitos, así como medio, medio así sin azúcar y mucho agregado porque pues hay situaciones de salud que no me lo permiten. Así es que, escucho, es puro arroz inflado, y bueno, está bien rico. Déjenme comentarles que este día tengo un video para ustedes utilizando estas piececitas que son de mi hijo, de hecho, los Lego. A él le encanta mucho jugar con esto, hacer sus diferentes construcciones o megaconstrucciones, pero eso lo vamos a utilizar este día para hacer una pequeña mecánica, una pequeña dinámica, que les voy a explicar. Normalmente, para atender al cliente, y yo hago muchísimo énfasis en esto porque, de hecho, la atención al cliente es lo más indispensable. Sobre todo, hoy que se acercan esas vacaciones, hay que aprovechar, dependiendo del tipo de negocio, aumentar su demanda, aumentar sus ventas, que éstas sean más altas, o usted debería ya a esta altura tener una proyección de lo que quiere lograr. De hecho, hablando de proyecciones y de todo lo demás, es importante que usted ya en este trimestre haya definido qué es realmente lo que usted quiere, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar sobre las bases para la atención al cliente. Digamos que esta, esta es la base para atención al cliente. Si esta es sólida, veamos, sólida, tan sólida, no sólida como mi galleta, usted dice, sí, ya sabe, yo ya sé cómo atender al cliente, sí, ajá, yo no necesito ninguna inversión, sí, ajá, no, es que yo eso ya lo he visto, yo eso ya lo sé, es que eso ya me lo contaron, no, es que sí, lo vi en video de YouTube, ajá, ok, sí, pero hay cursos también y especializaciones, y también nuestro personal debe de estar en constante capacitación. Así es que veamos la comparación. Esto está muy duro, ¿sí? Resistente, no se puede quebrar, bueno, menos que existe una fuerza bruta que lo haga. Ahora bien, así debe de ser de sólida sus bases para la atención al cliente. ¿Qué pasa si ustedes, de aquellas personas que, ah, sí, sí, la inversión, incapacitación y todo lo demás, ah, sí, sí, la atención al cliente? Oh, se quebró. Entonces, ¿qué sucede cuando es como una simple galletita de arroz la atención al cliente? Bueno, eso es lo que pasa. Comienzan sus clientes a irse, sus clientes comienzan a tomar la decisión de buscar la competencia o de buscar otro tipo de competencia similar de manera directa o indirecta. Y en ese sentido, sus ventas, lógicamente, van a comenzar a bajar, disminuyen. Por lo tanto, usted se ve en la problemática que su negocio ya no es rentable. Así de simple y sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa atención al cliente? Primero, la base sólida, ¿sí? Si usted quiere, vaya tomando nota. Recuerden, hago un paréntesis, tenemos aquí los perrijos y, pues, igual, quizás un día en un alternativo se los vamos a presentar de todas las travesuritas que ellos hacen. Pero bueno, continuándonos con el video. Si usted tiene una base sólida, sólido, escuche, sumamente sólido, de atención al cliente. Entonces, vea, acá hay mis apuntes. Primero que nada, usted debe de capacitar a su equipo. Vamos a ir construyendo esto poco a poco, ¿sí? Vamos a capacitar a nuestro personal, ¿ok? Si usted comienza a construir la base y comienza a tomar usted una decisión, capacitar a su personal. Esto va creciendo, lógicamente. Miren, capacitar al personal significa de que cada una persona de su recurso humano debe de entender no solamente que la atención al cliente es solo saludar al cliente y sonreírle. Todos deben de estar en la misma sintonía de atender al cliente. Desde el que está en caja, desde el que está en la portería o en vigilancia, la persona que está encargada inclusive de los baños, de los servicios sanitarios, el que está encargado del mantenimiento. Todos deben de entender que la atención al cliente es lo primordial. Claro, cada uno en sus áreas. Repito, cada uno en sus áreas. Entonces, usted comienza a construir esta base sólida, ¿sí? Capacita usted al personal. Digamos que todo eso es su empresa, lógicamente esto va creciendo. Luego, si usted tiene todas las herramientas necesarias para capacitar a su personal y todo ese conocimiento, esto lógicamente va a crecer. Igual, es importante que usted diseñe un perfil del cliente. ¿Qué tiene que hacer para diseñar un perfil de cliente? Bueno, debe de definir el prospecto necesario. ¿Cómo? La prospección lleva la importancia de definir, en este caso y en este sentido, si usted va conociendo, entender a su cliente, es decir, ¿qué quiere el cliente? Pregúntele a cada uno de su recurso humano qué quiere el cliente. Probablemente el de mantenimiento le diga, mire, yo he visto que los clientes quieren esto, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque su personal ya está capacitado, ya va a poder definir qué es lo que realmente el cliente quiere. Y así sucesivamente vamos construyendo paso a paso. Entonces, luego decimos, capacitamos a nuestro personal y ahora definimos qué es lo que realmente quiere el cliente. Y vamos paso a paso, ¿sí? Paso a paso, ok. Tenemos entonces aquí esta parte y vamos un poco más allá. Si usted se fija, vamos construyendo esto y de esa manera tenemos que ver nuestra empresa. Luego, es importante también que una vez definido el perfil del cliente, el match que acabamos de hacer, esta construcción, acá ya podemos decir que ya comprendemos las necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Ya nos pusimos literalmente en el zapato del cliente o en el sentido figurado. Ahora bien, una vez tenemos esto, luego nosotros decimos, ¿cuál es el tipo de servicio que yo le voy a ofertar al cliente? Y comenzamos nosotros a definir cuál es el tipo de servicio que le quiero ofertar al cliente. Es decir, cómo mi empresa se está diferenciando de las demás. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que mi valor agregado sea que yo reciba al cliente de una manera muy diferente como lo hace otra empresa. Es decir, digamos que yo recibo a mi cliente con un presente, si en un restaurante lo recibo con unos snacks, cortesía de la casa. Muy probablemente, si yo recibo a los clientes con una rosa, probablemente, no sé, o en vacaciones hay que ingeniársela para recibir al cliente. Entonces comienza usted ya a detectar las necesidades del cliente. Ok, perfecto. Vamos construyendo todo esto. Una vez yo tengo identificadas esas necesidades, paso a que todo esto, vean, todo esto que estoy construyendo yo acá, vean todo esto que estoy construyendo acá, inclusive, digamos que le doy este diseño, esto se le llama automatización de procesos para atender al cliente. Es decir, la base está sólida, pero sucede que algo falta, algo falla o las necesidades del cliente cambian. Usted, como ya sabe, ya capacitó a su personal, ya conoce usted el perfil de su cliente, ¿sí? Ya lo conoce, perfecto. Entonces, como ya conoce usted qué quiere el cliente y sus necesidades y las necesidades cambian, simple y sencillamente usted ya tiene automatizado su proceso y hace, mire, un cambio nada más. ¿Por qué? Porque la automatización de su proceso sabe usted qué cosas puede cambiar y en qué momento usted las puede cambiar. Y mire qué belleza, tenemos todo un proceso de atención al cliente excelente de la mejor manera. ¿Y qué es lo más importante? Su cliente se va a ir satisfecho, se va a ir con una gran sonrisa, lo va a recomendar, va a buscar cómo conseguirle nuevos clientes, porque esa es la razón de ser de su negocio. Así que aprovecha, aprovecha esta vacación y recuerde, base sólida y no esto. Bueno, definitivamente, la atención al cliente lo es todo. Así es que espero. Bueno, yo sigo con mi cafecito, muy rico, muy delicioso, de la vuelta. Recuerden apoyar a los emprendedores. Y desde luego, siempre por favor, apoyen nuestro canal, disfruten cada uno de nuestros segmentos. Lo hacemos con muchísimo amor para ustedes. De hecho, hay segmentos en los cuales cada uno tiene su peculiaridad. Así es que cada uno es hecho con muchísima dedicación, con edición, con la mejor calidad, para que ustedes lo puedan disfrutar. Así es que por favor, siempre apoyennos compartiéndolo. Que se suscriban todos sus familiares, sus amigos, sus cheras, sus panas, sus, bueno, como le digan en cualquier parte del mundo. Y desde luego, por favor, si ustedes desean un tema en particular, háganosnos saber y dejen por favor ahí en la cajita de comentarios. O también dejen su dedito arriba, que eso también nos motiva, nos incentiva. Así es que muchísimo amor para ustedes, PH Lover de corazón. Y nos estamos viendo en el próximo segmento. Disfruten sus vacaciones de la manera más responsable. Hagan turismo interno. Y desde luego, que vamos a compartirles con ustedes cada uno de nuestros segmentos. Para que sigan en esa vacación, en la sintonía con nosotros. Así es que bueno, se me cuidan y saluditos. Chau. Chau.